Vamos a hacer ahora una coplita que escribí hace tiempo cuando Inti vino la primera vez y él me dio la sorpresa de enviarme luego un cassette desde Cuba con la versión que me había hecho que por supuesto superaba el original y es la primera vez que la vamos a cantar junticos y a mí por lo menos me hace mucha ilusión A él no sé Yo es que soy un paguato hablando, intento hablar lo menos posible ¿Qué es lo que debería hacer yo? Entre niños de canela, tras la verja yo la vi La vi entre niños de arena, tras la verja sonreír Entre niños silvestres, tras la verja yo la vi Con su bolsito de lana la vi, tras la verja sonreír Irene Brique, Irene Brique Entre niños de agua, tras la verja yo la vi La vi en la pequeña escuela, tras la verja sonreír Entre niños sin tiempo, tras la verja yo la vi Con sus sandalias de lana la vi, tras la verja sonreír Irene Brique, Irene Brique Entre columpios de colores en las afueras de la ciudad Niños de los desmontes lo venían a besar Entre columpios de colores en las afueras de la ciudad Niños de los desmontes lo venían a besar Entre niños de canela, tras la verja yo la vi La vi en la pequeña escuela, tras la verja sonreír Entre niños de canela, tras la verja yo la vi La vi en la pequeña escuela, tras la verja sonreír Irene Brique, Irene Brique Entre columpios de colores en las afueras de la ciudad Niños de los desmontes lo venían a besar Entre columpios de colores en las afueras de la ciudad Niños de los desmontes lo venían a besar Niños de los desmontes lo venían a besar Esta parte era del toque cubano Como pueden ver Niños de los desmontes lo venían a besar Gracias 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 Gracias